Decenas de devotos acompañaron este lunes a la imagen de Santo Domingo de Abajo en su tradicional recorrido anual, desde la iglesia de San Andrés de la Palanca en Matiare, hasta el templo del barrio Cristo del Rosario en Managua, donde se queda por 10 días hasta el retorno a su casa el 17 de agosto. El recorrido de la imagen que mide 12 centímetros más grande que la de Santo Domingo de Guzmán de las sierritas de Managua es de aproximadamente 15 kilómetros. Inicia en la comarca San Andrés de la Palanca y congrega a devotos de las comunidades de Cuajachillo, Nejapa, cruza por Ciudad Sandino en hombros de promesantes y creyentes hasta llegar al barrio Cristo del Rosario. Los caciques, inditos, negritos y caballistas van a la par de la imagen que el martes y miércoles sale de iglesia hacia los barrios occidentales y el jueves 10 de agosto se traslada al gancho de camino en el mercado oriental para despedir a Santo Domingo de las sierritas que regresa a su comunidad. Metro, el diario más grande de Managua.